Y como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, el Aynanita, adelante Richard. Ya fue inaugurado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lo cual nos da mucho gusto, dada la cuantiosa inversión que se realizó y el trabajo que hicieron los ingenieros militares mexicanos. Nos da realmente una oportunidad de que a ver si se puede ya ir desalojando un poco el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Ahora bien, tiene ocho vuelos diarios, tiene un vuelo internacional de una aerolínea venezolana con biaza que va a ser uno semanalmente. Eso y hablar poco a poco se irá desarrollando. Uno de los aspectos primordiales es que no se terminaron todavía las líneas, las vías de comunicación o de acceso para Santa Lucía, lo cual es importante porque la gente sigue tardando desde la Ciudad de México hasta Santa Lucía, sigue tardando entre dos horas y dos horas y media, lo cual es imposible. Esperemos que esto se pueda ir solucionando conforme vayan pasando los días. Por otra parte, ¿qué le parece a usted que siguen siendo unos barriles en fondo, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad le siguen inyectando muchos recursos económicos? México anteriormente era exportador de petróleo, pero ahora es importador de gasolinas. Así es que desafortunadamente las pérdidas son cuantiosas en millones, millones de dólares. Esto para nuestra economía es pésimo y como están las cosas en el mundo, está mucho peor. Pasando a lo que se refiere al Estado de México, resulta que la legislatura local está haciendo observaciones por dos mil millones de pesos al programa estrella del gobernador Alfredo del Mazo en Salario Rosa. Dicen que van a auditarlo y van a decir a ver qué es lo que pasa a este respecto, a ver qué es lo que encuentran. Ya sabe usted, los diputados de Morena. Y le diremos a sí mismo que la presidenta municipal de Naucalpan actualmente, Angélica Moya, ha dicho que va a presentar una denuncia penal en contra de su antecesora, Patricia Durán Reveles, porque le dejó un cochinero en lo que se consideraba el municipio más rico del Estado de México. La joya de la corona. Hubo muchos fraudes, hubo muchos faltantes. A ver hasta dónde llegamos. Esperemos que dé resultados porque es necesario poner un ejemplo, básicamente en actuar en contra de los políticos que se llevan el dinero que no es suyo. Y esperemos que también auditen a los 125 municipios en sus anteriores administraciones para que de una vez se pongan las cosas en claro. La deuda que tienen es cuantiosa. Y recuerda, usted lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, Elay Nanita, y continuamos contigo, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!